Música Amigos venga les cuento lo que a mi me sucedía Yo pensaba que la plata lo era todo en esta vida Yo quería tener dinero para gastarlo en derroche Pero cambié de opinión por lo que me soñé anoche Música Me soñé que sin comprar me había ganado el baloto Que salía por la tele y hasta me tomaban fotos Me compré una limoncina y un avioncito privado Una casa cerca al mar y de nenas acompañado Una casa cerca al mar y de nenas acompañado Lo que le gustaría a Jesús González en Bogotá Música Me fui por Europa y Asia fui donde los africanos Y en visita de dos meses conocí americanos Allí si vivía contento y la pasaba con mujeres Y yo no pensaba en más solamente en los placeres Música Me dijo no puede entrar Por las siguientes razones que ahora le voy a dar Por las siguientes razones que ahora le voy a dar Música Desde que usted se ganó el baloto a un pobre nunca le dio un centavo Ni tampoco iba a misa prefería estarse aplastado Y a mi jefe nunca le rogaba que un pecado le perdonara Ni rezaba una oración por la paz de su nación Así que váyase derechito al infierno antes de que llame a seguridad Llévesen a ese hombre y que le metan candela Fue el resto de la eternidad Música Me llevaron pa'l infierno y no acababa de llegar Cuando mis piernas del susto comenzaron a temblar Y salió el señor Don Chatas y me comenzó a decir Usted aquí del infierno nunca se podrá salir Música Y comencé a despertar toditico asustado Y cuando yo me di cuenta del susto yo me había miao No quiero ser millonario ni cargar con tanta plata Es mejor pobre que rico y así se vive a la lata Es mejor pobre que rico y así se vive a la lata Es mejor pobre que rico y así se vive a la lata